Creemos que el sector industrial hoy todavía tiene mucho por desarrollarse, estábamos hablando previo a la reunión y ya lo habíamos tenido también en algunas reuniones anteriores, el tema de muchos terrenos que todavía están, si bien con algún dueño, entre comillas, están sin ser ocupados realmente con empresas, que es el objetivo del parque, que se instalen empresas, que generen mano de obra. Así que bueno, la realidad es que a partir de esto y que se conforme la comisión la semana próxima, nos pondremos a trabajar en recuperar todos esos terrenos que están sin uso y poder darle de alguna forma respuesta a la demanda que tenemos en la Secretaría de Producción. Hablábamos con Alejandro recién, a la Secretaría llega gente con proyectos, que por ahí tenemos que decirle que nos dejen los proyectos y esperar a ver qué posibilidad vamos a tener de otorgarles algún terreno. Así que bueno, en función de eso, trabajar de la comisión. Y bueno, obviamente celebrar que se vayan de a poquito escriturando los terrenos del parque. ¿Cuál es la actualidad del sector industrial? ¿Cuántos terrenos hay ocupados? ¿Se sabe cuántas empresas hoy por hoy están trabajando? El parque industrial tiene alrededor de 60 terrenos en total. Algunos están unificados, hay empresas que cuentan con 2, 3 terrenos, hasta 4. Lo cierto que hay alrededor de 12, 13 empresas que están funcionando a diario, que lo hablábamos recién con los chicos de la comisión. Algunas empresas más que están instaladas y que se ha dado la particularidad incluso de que hay algunos lugares que se han ocupado con galpones, que no tienen la funcionalidad de una empresa que genere mano de obra, que esa es otra problemática que ha tenido el sector en Chacabuco. Y bueno, después del resto de los terrenos, si bien están otorgados y hay un boleto de compraventa original de hace años, no hay empresas radicadas en esos terrenos, que es sobre lo que tenemos que empezar a trabajar para... Pero había una cláusula, perdón, secretario, ¿no? Que decía si no construían en cierto tiempo, volvían al municipio, digamos. Hay cláusulas, principalmente la ordenanza planteaba esto, pero bueno, algunos verigüetos judiciales hacen que las cosas no se puedan resolver tan rápidamente. Pero bueno, estábamos hablando de que buscaremos la forma de empezar a recuperar esos terrenos y poder que el parque tenga el auge que tiene que tener. De la misma manera, estamos trabajando con la inscripción en el Registro Nacional de Parques Industriales. Hubo una reunión el día lunes en Chivilcoy con la Federación de Parques Industriales, donde estuvimos hablando del tema. Y esto sería muy importante porque de esa forma podríamos bajar fondos para infraestructura del parque que son no retornables, que es un monto realmente interesante. Gracias. 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 Gracias.